Ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas, la jornada de este día jueves 23 de febrero del año 2017. Dime, entonces hacemos un repaso por los principales hechos acontecidos durante esta jornada. Partimos contándoles que la Unidad Regional Antinarcóticos de la Fiscalía Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones decomisaron 397 kilos de cocaína al interior de un barco en San Antonio, la cual fue evaluada en 31 millones de dólares. El Tribunal de Garantías de San Antonio decretó la prisión preventiva de dos personas involucradas en el hecho y estableció un plazo de investigación de seis meses. Un amplio operativo antinarcótico finalizó con el decomiso de 31 millones de dólares equivalentes a 19.862 millones de pesos en cocaína de alta pureza, las cuales iban a embarcarse en un buque en San Antonio, el cual tenía destino a Jordania en el Medio Oriente. Investigación que data del mes de octubre por parte de la Unidad Regional Antinarcóticos de la Fiscalía Regional de Valparaíso tras una incautación de droga que se llevó a cabo en Chipre. Diligencias que dieron con la embarcación proporcionando al Servicio Nacional de Aduanas un camión escáner con el fin de revisar los contenedores en donde iban tres generadores eléctricos en los cuales se escondían los 397 kilos de droga. Importante señalar que esta es la primera incautación que deriva de una investigación previa en la historia de la reforma procesal penal. La Unidad Regional Antinarcótico de la Fiscalía Regional de Valparaíso en el mes de octubre inició una investigación a partir de una incautación de droga que se realizó en Chipre. De esa manera, en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, se llevaron adelante diligencias que resultaron que el día de ayer se pudo establecer la existencia de un barco proveniente de otro país de Sudamérica el cual posteriormente sería enviado al Medio Oriente. En ese contexto, utilizando las técnicas que entrega la ley, se pudo establecer que al interior de un contenedor se mantenían generadores de energía en los cuales se ocultaron alrededor de 397 kilos de cocaína los cuales serían enviados, como se señaló, hacia ese país. En el operativo, dos personas fueron detenidas por su responsabilidad en el hecho un ciudadano chileno identificado como Cristian Orrego Muñoz y Eduardo Canales Gómez, de nacionalidad ecuatoriana. Ambos individuos fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de San Antonio quedando en prisión preventiva, estableciéndose un plazo de investigación de seis meses tiempo en el cual la Brigada Antinarcóticos recopilará antecedentes para establecer la conexión de los imputados para acceder a la droga y el modus operandi en Ecuador y Medio Oriente. El día de hoy se desarrolló la audiencia ante el jugado de Garantía de San Antonio la cual el Tribunal, accediendo a la petición que le formuló la Unidad Regional Antinarcóticos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, decretó la prisión preventiva de los dos imputados de nacionalidad ecuatoriana y chilena y además estableció un plazo de investigación de seis meses. De esa forma, se sigue trabajando en el establecimiento de estos hechos que tiene como características particulares que dentro de la historia de la reforma procesal penal es la primera incautación que deriva de una investigación previa y que implica una incautación de casi 400 kilos de cocaína. En tal sentido, la fiscalía seguirá determinando todos los posibles nexos tanto a nivel nacional como internacional.